¿Sabes? De estar todo el día también trabajando precisamente y generando, o sea, ser como no parar, ¿no? Explotación, exacto. No, no, pero es precisamente eso. El trabajo en preindustrial no se paraba. Es decir, no había una diferencia entre la vida y el trabajo. Había esa relación mucho más... Pero al mismo tiempo no era un no parar, es que estaban parando continuamente dependiendo de las condicionantes que los obligaran a parar. Entonces, ¿somos nosotros capaces de hacer esas paradas técnicas, establecer esos barbechos que se establecían en la explotación de los recursos, si pensáramos en unos recursos culturales? No sé, no. Bueno, y también, nada, así como contrapunto a todo lo que se estaba diciendo, igual luego tienes una pregunta sobre ello, pero igual sí que se podía hablar del elefante blanco en la vibración, que es el mercado, ¿no? Y en este caso, hablando también de que en Green Parrot siempre hemos trabajado con artistas y, bueno, también nosotros nos consideramos trabajadores artísticos. Y precisamente la relación con el mercado nos ha venido muchas veces dada a que trabajamos con artistas que quieren no ser precarios, quieren vivir de su trabajo y, un ejemplo, al ser un espacio que hacíamos exposiciones, pues el mercado, o sea, los coleccionistas y el mercado del arte de repente nos llegó y estaba presente, ¿no? Y nosotros éramos casi más reacios que los propios artistas de, una vez que me preguntaron precisamente cómo por el precio y si se vendía una cosa, yo se lo pregunté al artista un poco, vamos a ver, y lo primero que me dijo fue, sí, sí, está a la venta y vale tanto y maravilloso porque así puedo continuar produciendo el siguiente proyecto, etc. Entonces, no sé, yo creo que ese es el mundo real en el que vivimos y el mercado está ahí y las ferias están ahí y, como tú decías, cada vez menos hay una separación entre las dos cosas. Incluso nosotros, que no hacemos, o sea, que en principio no está ligado, o sea, está ahí. Solo muy rápidamente, en 1985 yo fundí un espacio de artistas en Sydney y precisamente era el opuesto de lo que hacemos aquí. Hemos atacado todas las instituciones, las galerías privadas para escribir contratos, el Arts Law Center para escuchar la voz del artista, las instituciones, los museos, íbamos como bestias. En este momento era fundamental, precisamente lo que estabas diciendo tú, no había plataforma para artistas, pero hemos buscado un modelo de dos años, hemos llevado el espacio dos años, cada dos años, hasta hoy sigue este proyecto que se llama First Draft, borrador. Pensábamos que la gente iba a desarrollar el proyecto, pero ahora es mucho más institucionalizado y mucho más, funciona mucho más como una galería. Pero cuando hemos empezado, era precisamente para marcar la ausencia de las voces de comisarios, de escritores, de gente que hacía un cine y nosotros. Era como, y no sé si esté pasado aquí, el sindicato de artistas era fundado en este momento. La actividad era un abanico político dentro de, para construir las instituciones de arte y para pedir que había voz y participación en una manera que no podían decir que no. Yo tenía un comentario, pero ha pasado tanto entre tanto que no sé si lo voy a poder decir un poco de manera coherente. Respecto al tema del trabajo versus empleo, etcétera, etcétera, y esta cuestión de postindustrial, etcétera. O sea, yo creo, por ejemplo, en nuestro caso, casi sería una especie de modelo de trueque en el que igualmente hay una moneda dentro. No sé cómo, si la figura puede ser comprensible, porque al final no es una relación contractual. De hecho, nosotros nos pagamos con factura, o sea, no tenemos un contrato. Tenemos una persona contratada ahora mismo por circunstancias de la vida, porque una beca nos permitió contratarla. Pero no es tanto una reivindicación monetaria como de fuerza de trabajo. Y justamente la diferencia yo creo que puede ser esa. Igual un espacio que surge de la necesidad y de las ganas de un grupo de artistas es una iniciativa más personal, en el sentido de que también es un espacio en el que mostrar tu propio trabajo, el de aquellos que te interesan y tal. Y a lo mejor sí, la relación que tienes con ese proyecto no es la misma relación en términos de trabajo que la que podamos tener. Digo nosotras porque hay como tales polos de tipo de proyecto. Claro, nuestro trabajo es hacer eso. Entonces, nosotros pensamos en un proyecto definido como tal. Y entonces, ¿por qué no vivir de él? Porque es que de eso se trata también, reivindicar que es trabajo lo que hacemos. Y no como fuerza de trabajo, sino como una… O sea, son actividades que se tienen que reivindicar como de una importancia lambda, X, y que por lo mismo, desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos ahora mismo, que ya no por decir por cinturital, sino simplemente capitalista, la manera de reivindicarlas es una manera monetaria. Y luego, por acabar, tenía un ejemplo que todos conoceréis, Casa Velázquez, por ejemplo, aquí en Madrid. Yo estuve un año ahí, ¿no?, de residente anual. Y por un accidente del destino, que es que ahí hay unos artistas que están trabajando en un deteo del año que están regidos por unos textos que son los mismos que los de los investigadores, esa gente está contratada y tiene paro, etc. Y es por accidente, en realidad, porque si fuesen menos perezosos, cambiarían esos textos y se convertieran en una beca de producción, como ocurre en el resto de academias francesas del mundo. Pero al final, todo el año que estuve ahí, mi reflexión era, ¡qué bien! O sea, aunque sea por accidente, al menos estos tres artistas con los que estoy trabajando este año, estoy trabajando este año, es de las pocas veces, si no la única, en la que tienen un contrato por hacer su trabajo de artistas, por hacer práctica artística. Porque si no los contratos son por enseñar, por X cuestiones que no tienen que ver con la práctica artística directamente. Entonces, sí hay que reivindicar eso. Bueno, para mí es evidente. ¿Les parece si abrimos el debate al público? A ver, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Estaba ahí hablando de que los artistas tenían que ser productivos. Yo creo que no, que la producción es la libertad. Ser artista es libre y no productivo. No hay que pensar en si es productivo o no, en el aspecto económico. Es trabajar libremente. Y ahora el resto son los que tienen que preocuparse, las instituciones, preocuparse de sacar adelante a los artistas, de enseñarlos, mostrarlos. Claro, mientras esté en la galería, en general, en España, casi todas, casi todas las galerías, que le da igual colgar un cuadro que colgar chorizo y morcilla para vender, porque es la realidad, van a la economía solamente y no a defender un poco al artista y a la obra. Entonces, son dos campos muy distintos, como estaban hablando ellos. No veo salida en el artista independiente, como dice, porque al final nadie le ayuda. Es simple la economía para los que hacen la institución, sea galería o sea centro. No le veo, lo pregunto es eso, ¿qué salida tienen en España? Yo veo en Australia, que he estado allí, y veo cómo trabajan los artistas, cómo se unen y cómo le ayudan de verdad. Es ayuda real de la galería, de las instituciones, de todo. Se preocupan de que el artista tenga tiempo para trabajar, pueda estar libre, sin tener que pensar en otras cosas, en la economía. Claro, que tienen que vivir, necesitan una mínima de economía para poder vivir. Pero eso se preocupa a los demás, para que puedan trabajar. Solo eso, ¿qué salida tienen en España esto? Yo quería puntualizar lo que usted acaba de decir. Justamente, este encuentro trata de eso, o sea, de toda una serie de proyectos de artistas que se han creado justamente para crear un entorno que sea óptimo, digamos, para el trabajo de cada uno de nosotros. Digamos que, bueno, independientemente de que aquí hay toda una serie de espacios que tienen motivaciones distintas y objetivos distintos, yo creo que hay cosas que nos unen en ese sentido, y es el de crear un sistema del arte que creo que sea más justo para todos nosotros. No quiero oírme tan utópica en ese sentido, pero yo creo que sí es importante mencionarlo. O sea, muchos de los que estamos aquí, de los que hemos creado proyectos independientes o proyectos autoorganizados, también estamos luchando o negociando con las instituciones para que, digamos, todo el entorno que tiene que ver con la creación, con el artista, sea un entorno mucho más digno. En el caso de nosotros, por ejemplo, de Nadie Nunca Nada No y Antimuseo, desde hace dos años hemos creado una plataforma de artistas en la que estamos demandando ayudas a la creación. O sea, que digamos que el dinero, que es un dinero que existe ya en la cultura, se reparta… Claro, pero lo tenemos que hacer nosotros, no las instituciones. Yo sé dónde está perdido ese dinero, como Arco. Yo sé cómo empezó Arco, con una paisana mía de Sevilla, y sé cómo empezó Arco. Cómo ha empezado la Bienal de Sevilla, y sé cómo está terminando todo. Exacto, pero esas demandas nos corresponden a nosotros los artistas. No veo solución a eso. Tampoco la cantidad de problemas que ponen con los impuestos en España. Que miren el resto de Europa, que miren lo que pasa en Francia, o en Italia, o en Alemania. Que miren que no se puede penalizar el arte, como si fuera un coche que gasta carreteras, se llama Ford y Guardia Civil. Oiga que no. Que el arte dejen ustedes que se cree el arte, y no lo castiguen tanto. Perdón, yo quería puntualizar una cosa, y es que todo el tema del encuentro es analizar la tradición que se inició a final de los 60, a principios de los 60, de la autoorganización de artistas, que luego se ha ampliado a autoorganización de curadores, que son otros agentes, productores de significado en el contexto del arte, y la situación actual en nuestro contexto, y hasta qué punto es viable la autonomía. Entonces, para no desviarnos al tema de los recursos de los artistas, que es todo un tema que hemos trabajado mucho. La base para poder trabajar de libertad. Pero que es un tema que es otro distinto. Sí, tiene que ver con eso, en realidad. Una puntualización más que una respuesta, porque suscribo lo que ha dicho María, y yo creo que estamos todos de acuerdo, yo al menos hablo por mí, nunca hemos dicho que el artista tenga que ser productivo. Al menos en mi mente lo que yo tenía como comentario era que se tiene que reconocer la producción del artista, que es bien diferente. O sea, es casi lo contrario, de hecho. Y para eso me parece que trabajamos todos, y es una de las partes de la filosofía que compartimos. No, pero sobre todo no. Lo de los impuestos, sí, habría que defenderlo entre todos, porque nos castiga. Señora, no importaría si pasamos a la siguiente pregunta. Somos del cuarto de invitados, hablamos mañana, y desde un principio como que he sentido afinidad y simpatías por ABM. Simplemente la presentación. Han sido los últimos. Todos los demás como que les ha sido fácil identificarse como una cosa ya dada. Pero a ellos como que parecía que incluso apelaban al sentido común de una comunidad que se junta, hace cosas, de artistas y demás, como que todo queda como en algo que es muy difícil de definir concretamente. ¿Por qué digo esto? Se me ocurre cuando os estoy oyendo que el poder que tiene el lenguaje y que la institución en sí se puede entender como un orden simbólico que ya es previamente definido y que nos movemos ahí. Cuando hablamos de discurso en el campo del arte, estamos ya condicionados por unos elementos, una estructura que viene definida a priori. No hablamos del museo, galería y tal, pero sobre todo el poder que tiene el lenguaje. El discurso que habitamos, el discurso que ya nos viene definido, con esta palabra hegemonía y demás, pero vamos que no, pero el discurso que estamos habitando cuando utilizamos una palabra u otra es muy importante. En el cuarto de invitados me parece que los dispositivos más ricos que se han dado han sido cuando la categoría del artista, la categoría del comisario, la categoría del espacio como un contenedor, cuando todas esas categorías se han vuelto porosas. Y eso tiene que ver mucho también con, a lo mejor, con los movimientos sociales, con el activismo y ligar esto que estamos hablando de los espacios de autogestión, que no sé si puede ser una diferencia de cómo se puede entender ahora a cómo se hacía antes. Y ligarlo con, cuando no estamos enfrente de la institución, sino que estamos a la par, pero achacando un discurso. Es que el discurso es la realidad, lo que determina la realidad, lo que es pensable, definible, visible. Y por eso digo, fíjate, es que incluso en la manera de cómo nos...